Hay detonaciones, hay detonaciones por parte de... ¡Están imparando! ¡Están imparando! ¡Fuerza civil! Seguimos, ¿dónde? Hay detonaciones, armas de fuego, por parte de... Hay detonaciones por parte de Fuerza Civil. ¿Quiénes están? ¡Soy de la presa, jefe! ¡Voy por la grida! ¡Voy por la grida! ¡Estoy transmitiendo en vivo para ustedes! ¡Están imparando! ¡Están imparando! ¡Voy por la grida! Gracias por ver el video.